Ellos también le dan, no solo al público argentino, de donde ellos son oriundos, de la ciudad de Rosario, en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, a donde ahora lo tengo a su líder, a Mario Gómez, al Pájaro, desde el móvil de SM. Gracias Pájaro por abrirnos la puerta de tu casa. No, por favor, un placer estar con ustedes y contigo. Bueno, gracias por recibirnos y para dar esta buena noticia, el comienzo fue este nuevo disco, nosotros hicimos la presentación aquí en Seme Vivo, ustedes se vinieron con toda la banda, la verdad que estuvo muy bueno, presentaron el primer video, que fue esa canción, ¿no? Estar con vos. Sí señor, sí, estuvo muy bueno, se recibe y aparte lo han repetido muchas veces y han votado la fiesta del final, así que estamos hiper contentos, porque la verdad que se ve muchísimo el canal y estuvo bueno el show, salió bien, fue un buen show, viste, hay shows buenos y malos, este fue bueno, se cantó bien, se topó bien, así que estamos contentos con lo que hicimos en Seme el año pasado. Bueno, él está mirando hacia arriba, porque está mirando la tele, ¿no? Sí, pero está conectado con el canal de la música, te veo bien, se te ve ahí abrigado, ¿hace frío en Rosario? Uf, terrible. Acá también te digo, ¿eh? Bueno, pero contame, porque hay nuevo video y nueva canción, Cara de Amor. Sí, era el tercer corte de 2010, el primero fue estar con vos, que hicimos video, la fiesta del final fue el segundo, que lo pusieron ustedes con el video en vivo en Seme, anduvo muy bien y ahora estamos con el tercero, que es Cara de Amor, y bueno, hicimos un videito un poquito introspectivo, queríamos, no teníamos nada prefijado, queríamos palpar la grabación del tema, entonces fueron con las cámaras, el director Sebastián Abramovich, acá de Rosario, Seba, y nos filmó cuando grabamos el tema, no hay mucho secreto en esto, es una íntima afirmación de cómo se hizo el tema, sin ningún tipo de escondite de ningún tipo, se nos filmó tal cual estábamos grabando, y creo que está bastante bueno el resultado, estamos muy contentos, la imagen es bárbara, está en HD, y todos los que lo vieron hasta ahora quedaron sorprendidos, esperemos que guste, ¿no? Bueno, vos sos muy coqueto a propósito, y ahora estamos viendo imágenes del Seme vivo, con el tema del HD, viste que hay muchos que están chochos, pero otros que no tanto, que es porque te nota, te manda al frente mal el HD, ahora. Y es muy boleta el HD, pero bueno, pero está bueno, está bueno. Claro, son las nuevas tecnologías y en realidad, nada, muestra lo que uno es en realidad, ¿no? Tampoco vamos a estar mintiendo, hay que ser como uno es y ya está. Y de hecho, la gente a ustedes en estos 20 años los ha aceptado así, los quiere así, y cada propuesta que los BIRMA han presentado, la gente los sigue queriendo y los sigue siguiendo, ¿no? En todas partes. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos con todo el recibimiento de la gente, desde, bueno, desde que estuvimos en el programa de ustedes, hasta esta parte hemos hecho muchísimos shows por todo el interior del país, en Buenos Aires, y no hay más nada que agradecer. O sea, acá shows se arma el juego, el lío, todo un público joven que nos escucha nuevo, los chicos del Club de Fans, todos por un sueño también, a los costados se ven los más viejos como yo, más cincuentones, cuarentones, pero está muy bueno, ¿no? Está muy bueno poder vivir esto, creo que, no sé si BIRMA Palma es el grupo del momento, pero sí creo que, que sí es un grupo de la gente, ¿no? La gente lo tomó como suyo, que con BIRMA pasa eso, y cada show que hacemos es una fiesta, ahora el sábado pasado tuvimos en La Barriga, que hacía un montón, que no veíamos, que cuando éramos flacos en la primera década, y bueno, había casi dos mil personas impresionantes, se cantaban todos los temas, pero no es un tema, se cantan todos los temas, se cantan Bye Bye, Un Camino Hasta Vos, Voy a Vos, Estar con Vos, Bueno, el encuentro nosotros lo tuvimos allá por el Ateneo, ¿te acordás? Cuando ustedes volvieron, se instalaron aquí en Argentina, festejaron con este disco, 20 años de carrera, pero BIRMA también se posicionó mucho en América Latina, ¿se viene alguna gira por el resto de América Latina? ¿Van a volver a esos países donde ya son recontra conocidos? Sí, estamos lanzando el disco en todos lados, la primera gira empieza el mes que viene, el 13, hacemos dos shows en Ecuador, después tenemos dos en Perú, tres creo, y Asunción del Paraguay, son 20 días, volvemos en agosto, seguimos tocando acá, volvemos a Paraguay a mitad de agosto, y en septiembre ya tenemos confirmados nueve shows en Colombia, y después los últimos 15 días creo que se está cerrando Estados Unidos, unos seis shows o ocho, y algo en México, estamos también ahí para ir, así que nos empezamos a volver de vuelta por toda América, porque hay que llevar el disco a toda América y hay que cuidar el mercado, hay que seguir creciendo. Sí, yo creo que no solo hay que llevar el disco, también hay que llevar a la gente de prensa y al conductor del canal de la música para mostrar todo eso, ¿no? estaría bueno, digo, si hay dos lugares más. Vos sabés que, como vos tenemos buena onda, te puedo ver, tenemos que arreglar el tema de cómo te llegamos, pero te metemos en un barco de última. Dale, viste, soy flaquito, igual en una galija grandota me incomodo, le podemos hacer un doblez ahí especial y nos embarcamos en la gira con los Vilma y mostramos detalles, ¿son divertidas las giras de los Vilma? ¿Se pasa como unas vacaciones, no sé, ya que hay laburo en el medio? Eh, al principio, bueno, lo que pasa es que son muchos años, son más de 20 años, viste, al principio era así, mucho más todo establecente, ¿no? Pero ahora ya con la aguguesía de la edad, medio que en las giras te dedicas, por lo menos yo, ¿no? A estar bien para los conciertos, después descansar, podiste tener alguna salidita, viste, pero digamos que los países que ya fuimos... Sí, ahí está, los países que ya fueron, obviamente, ya los chicos se relajan, disfrutan y demás. Se nos cortó el satélite, pero ¿saben qué? Es un buen momento, porque aparte él está mirando ahí la tele también en Rosario, porque CM se ve en Rosario como en toda la Argentina y en toda Latinoamérica. Así que vamos a ver el video, ¿qué les parece? Ese video que nos contó, se grabó mientras se grababa la canción, va a haber redundancia y allí Mario nos daba detalles de esta producción que ahora llega como tercer corte de 2010, el álbum que presentaron oficialmente. Aquí lo tengo de vuelta, aquí volvió Marito, a ver, ahí está. Pero vamos a ver el video, Mario, te invito de paso a vos también a que veamos juntos el video completo grabado en HD y todo, la tecnología actual, ustedes ya saben de qué se trata esto. Ahí te veo, Mario, ¿nos estás escuchando y viendo? Sí, señor, perfectamente. Bueno, perfecto. Vamos a ver el video, ¿te parece? ¿Lo querés presentar vos desde ahí? Sí, en exclusiva para toda América y el mundo, el tercer corte de 2010, último trabajo de Lima Palma, tengo que se llama Cara al Amor, para mí es el tema más bonito del disco, mucha mer para todo el mundo, ahí va. No tengo palabras para declararte, lo agradecido que estoy, no sabes. Busco una respuesta para tu maldicia y sigo esperando igual no sé qué. Después me pedís perdón, sabes muy bien cómo se lastima más. Tú tal me das la razón para que crea que yo tengo que ayudar. Para mí que tengo cara de amor, que delata lo muy frágil que soy, cara de amor que me delata para andar. Para mí que tengo cara de amor, que delata lo muy frágil que soy, cara de amor que me delata para andar. Es toda una trampa para dominarme con lo paranoico que soy. Tú tal me das la razón para que crea que yo tengo que ayudar. Para mí que me delata lo muy frágil que soy, cara de amor que me delata para andar. Para mí que me delata lo muy frágil que soy, cara de amor que me delata para andar. No, para mí que tengo cara de amor que me delata para andar. No, para mí que tengo cara de amor que me delata para andar. No, para mí que tengo cara de amor que me delata para andar. No, para mí que tengo cara de amor que me delata. No, para mí que tengo cara de amor que me delata para andar. que vos haces un video, un trabajo, lo que más querés es que se vea y se escuche, así que está bueno poder verlo y escucharlo en la tele, está bueno. Me decías que era una de las canciones favoritas tuyas, que es la que más te gusta de este disco, ¿eso es una presión a la hora de decidir qué tema va a tener su videoclip para la tele? No, obvio que sí, uno siempre elige el que más le gusta, pero capaz que se equivoca. Yo, desde que la pasé a la canción, Jorge, que es el que hace las letras, que es el compositor de Vilma y miembro fundador de la banda, nos está tocando nosotros, pero sigue colaborando, me dijo el tema es cara de amor y hubo dos cortes antes, que fue esta del final y estar con vos, que anduvieron muy bien los dos. Para mí es esto, a lo mejor me equivoque, pero a mí me parece un tema muy, tiene mucho paralelismo con Venado al traidor, que es una canción del segundo disco nuestro y lo veo muy parecido en algunas cosas, aparte la letra es muy linda, es una historia que le pasó a un amigo nuestro, así que está bueno. Y esas imágenes que vemos ahí en el video, es el estudio de Vilma, ¿ahí es donde Vilma gesta sus canciones, sus discos, toda la carrera que han tenido ustedes a lo largo de esos años? Esto lo grabamos en el estudio de Carlos Altolaguirra, acá en Rosario, nunca habíamos estado por primera vez y nos trajo suerte. La verdad que el audio está bárbaro, el estudio es un estudio muy lindo, muy familiar, en este sentido ahí adentro muy cómodo, así que calculo que vamos a seguir grabando ahí, está muy bueno el lugar. Bueno, supongo que tiene que ser así, ¿no? Porque como lo es para nosotros aquí venir al canal todos los días, uno pasa muchas horas, ustedes en una sala de ensayo, nosotros en un canal de televisión, cada uno en su ambiente laboral, ¿no? A veces es como parte de la familia de uno porque lo tiene que cuidar así, porque tiene que convivir con las cosas que nos rodean todos los días y para ustedes debe ser importante la sala de ensayo y un estudio de grabación. Sí, nosotros somos una banda media típica, ¿no? Porque no somos mucho de ensayar y grabar, pero si nos gusta la hora de poder grabar, tenemos un estudio donde podés estar cómodo. Hasta ahora lo hemos logrado. Y este último, porque este tema lo grabamos de vuelta para el video, queríamos cambiar un poquito el sonido y, bueno, ver cómo sonaba. Y nos pareció muy copado el lugar, aparte se laburó muy extendido, sin presiones de que eso es lo importante, ¿no? Así que a lo mejor si Dios quiere para el próximo trabajo lo hacemos ahí de vuelta, ¿no? Mario, me alegro que hayan elegido CM una vez más para dar a conocer este nuevo video, que estés ahí, que me hayas permitido entrar a la intimidad de tu casa y te agradezco. ¿Y sabés qué? Te voy a pedir un favor, porque me tengo que ir a la pausa. ¿Me pedís el corte vos desde ahí? ¿Me hacés la gamba? ¿Yo tengo que ir a hacer un trámite y vuelvo enseguida? ¿Eh? Dale. Un saludo grande a todos los chicos que nos están viendo en toda América, al desplazamiento del Club de Fan, todos por un sueño, a todos. Vamos al corte de CM y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!